¡Ahí! ¡Pero que qué! ¿Cómo te atrabas a ser tan linda? ¿Cómo te atrabas a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu hechizo no puedo salir Pones tus manos sobre mi cuerpo Y la balanza es tan dulce así Que ya no puedo tener respuestas Y ante tu boca yo me dejo morir Cuarteto.com En estas sábanas blancas mojadas de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos invatamos de amor ¡Atrevido! Te has metido de pronto en mi vida ¡Atrevido! Porque te adueñaste de mi corazón ¡Atrevido! Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor En amor ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La uchita vieja! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ucha vieja! ¡La ucha vieja! ¡La ucha vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí chicos! Felicitaciones de los muchachos. ¡Vamos! 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 No me gusta matar las horas son de iris y no soy feliz con sentirme tan solo en un fantasma grande de todo vendiendo de tal maldidad no me gusta vivir así 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 como si no volviera ¡Vamos! ¡Vamos! Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena partido en once mil pedazos callándome la voz y el alma en los dos así viento de un caso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!